Cada uno deja su huella En su andanza por esta vida Y hace que esa huella fulgure Como se apague en lenita seca Cada cual elige el camino La distancia y la permanencia Desnudando su testimonio Se alza en vuelo con las estrellas Y cada dios Cada viaje Cada ceremonia en el tiempo Va abordando su propia huella Esa huella Busca una señal en el otro El espejo es la diferencia Brilla en cada encuentro La noche Esa magia que lo alimenta Y es de andar buscando la senda De curar al sol las heridas Que arden el corazón en el pecho Cuando ven a ser Cada día Cada luz Y cada noche Cada azar que arroja el destino Cada acierto Que nos alienta Esa huella Esa huella Muchas gracias Muchas gracias Y listo Júgala en la red De agencias oficiales Música 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 Cree que soy feliz Y es mejor así Vos pagas un trama Para verme reír Nada ganaría Si pudieras saber Lo que hay detrás De la capa Al sol Al payaso No se le permite llorar Si no es pa' Que termina la función Te gusta de ser Ewe de TV No casarte nunca Y no Acá al invitado Lo estoy envidiando Que me vino con bermuda Yo estoy extrañando mi bermuda Ya estamos en tiempo de usar bermuda ¿No es cierto? ¿Pizani? Bueno Pablo Chavarini con nosotros ¿Cómo andás Pablo? Muy buen día Claro Porque te estoy transformando En una bermuda ¿Viste? Totalmente Y creo que soy Un músico Y hay que respetarte Como un músico No, ningún problema No, ningún problema Eso es cuestión De comodidad nomás Ah, sí Y acá en Santa Fe Es una locura Andar con pantalones largos En el verano O con las temperaturas Estas encima Con la iluminación Nos mata No te va a decir Si te pones un short largo O un short corto Sí O una minifalda Que sería otro caso Pero bueno Contame ¿Qué van a hacer En La Morena? ¿Vos y tu grupo? Vamos a estar presentando Canciones Que yo he ido armando Después de Desde hace dos o tres años atrás Que fui armando Que van a estar En lo que sería El primer disco Que voy a empezar a lavar Después de lo que es El show este De lo que es El sábado Acá En la ciudad de Santa Fe Así que nada Esperando Viste El sábado Con muchas ansias Hace ya Dos meses Que estamos ensayando El show El espectáculo Así que estamos Con muchas pilas Energía En este En este nuevo Proyecto Más que en todo Yo Porque soy El La cara Visible La cara visible Ya no puedo Zafar de radio Ni de medio Y nada Tengo que ir yo Ya Sí, sí Eso Es una decisión Bueno Pero también También te lleva A la fama Después lo tendrás Que respaldar Con tu talento Con tu capacidad musical Seguro Seguro Bueno Y cómo salió Esto de la Moreno En la Moreno A las 21 horas 21 Mañana sábado Exactamente Mañana sábado Cómo sale esto Sale Power Sale Power Tenemos un show Armado de 14 canciones 14 canciones Este En el cual Bueno Va a haber Un set Eléctrico Al principio Tienen fuerte Power Como había dicho Y en el medio Voy a hacer Un set acústico Seguramente Lo voy a Me va a estar Acompañando Y quizás Algún amigo También musical Que seguramente Lo vas a conocer No te voy a decir Quién es No me voy a decir No será Un invisible Vas a tener que ir Vamos a ir Vas a tener que ir Mañana para ver Bueno Buenísimo Bueno ¿Nos vas a acompañar Con un tema? Cómo no Bueno Largamos con Con la guitarra Largo Entonces Un temito Pablo Chavarini Cae la noche Se quiebra tu voz Y no se detiene El viento te pega Aparece el miedo Y la soledad Se aferra a un silencio Dentro de tu alma Y llamas frente a mí Un fuego enciendo por vos Y volaremos juntos En un sueño desnudo Que me recuerda a vos Para verte Que me recuerda a vos Que me recuerda a vos Y volaremos juntos En un sueño desnudo Que me recuerda a vos Para verte hoy Para verte hoy Cree que soy feliz Y es mejor así Vos pagas tu entrada Para verme reír Nada ganar Nada ganaría Si pudieras saber Lo que hay detrás De la capa La razón Al payaso Al payaso no se le permite llorar Si no hasta que termina La función Te gustaría ser No casarte nunca No casarte nunca Y no envejecer No tener un jefe Que te diga qué hacer Y mil mujeres Para enamorar Ahora me pregunto Que te pegas a mi piel Que te pegas a mi piel Que te pegas a mi piel Muy tonto ya lo sé Pero también se aprende Es la mujer Es la mujer Que me da felicidad Es la mujer Que yo quiero para amar Es la mujer Que me da felicidad Es la mujer Que yo quiero para amar La cumbia de la libertad De la femme De l'égalité La cumbia De la maquillage Et de l'amour sauvage Révolution du quotidien